El perro de la cumbia Esos bonitos ojos azules Son los que me tienen Loco de amor por ti Esos bonitos ojos azules Son los que me tienen Loco de amor por ti Hay azules, azules Como el mar Hay azules, azules Como el mar Hay azules, azules Como el mar Música Música Cuando me miran Ellos me hacen sufrir Por esos ojos Es que las quiero así Cuando me miran Ellos me hacen sufrir Por esos ojos Es que las quiero así Hay azules, azules Como el mar Hay azules, azules Como el mar Hay azules, azules Como el mar Música 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 Hay azules, azules como el mar